Música Personas identificadas como integrantes de la Confederación Nacional Campesina CNC destruyeron las oficinas de la presidencia municipal, puertas, ventanas y una televisión además de que quemaron la papelería y realizaron pintas de camionetas y paredes en el Ayuntamiento de Cozucuautla De acuerdo a habitantes de este municipio, las personas llegaron armadas con palos y machetes realizando destrozos al interior de la presidencia municipal teniendo que desalojar a los funcionarios además de niños del Jardín de Niños Francisco y Madero que está frente al Parque Central por temor a ser atacados La protesta de acuerdo a los habitantes es por falta de cumplimiento de obras y proyectos por parte del alcalde Martín Ramiro Chambé León Los senesistas realizaron pintas como las siguientes Ramiro no cumple y rata, exigimos que el presidente cumpla con los compromisos de la CNC dentro de las oficinas que también fueron destruidas en la de comunicación social Ramiro Chambé León